El sábado próximo pasado, en la sede del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines, Sutiaga, se desarrolló el Congreso Provincial del Partido Justicialista, autorizando la constitución de frentes y alianzas de cara a los distintos procesos electorales que sucederán en el curso del presente año. Además, se elaboró un comunicado criticando la gestión del gobernador Cornejo y reclamando que el oficialismo provincial solamente ha hablado de candidatos y elecciones durante estos últimos 15 días. Participaron de la actividad junto al diputado nacional y presidente del PJ, Guillermo Carmona, los intendentes de San Martín, Jorge Jiménez, de Tunuyán, Martín Aveiro, de Maipú, Alejandro Bermejo, de la Valle, Roberto Riggi y de San Rafael Emir Félix. Con el propósito de elevar aún más el ánimo de los presentes, Carmona se refirió de esta manera. Hoy han contribuido ustedes a dar un paso fundamental, el paso de apertura hacia otras fuerzas políticas con las que vamos a constituir el Frente Político y Electoral este año. La invitación también, no solamente a fuerzas partidarias, también a organizaciones sociales, a las organizaciones gremiales, a los distintos sectores representativos de los movimientos sociales y de la sociedad en general para que se sumen a nuestra propuesta. Esto es lo que vamos a hacer. Les anticipo que antes del fin de mes vamos a tener una convocatoria a los equipos políticos técnicos del Partido Justicialista y vamos a avanzar en el diseño de un plan estratégico desde el peronismo para que Mendoza salga de esta crisis profundísima. Estuvieron presentes además el diputado nacional Omar Félix y varios legisladores provinciales, entre ellos Patrilla Fadel, Alejandro Abrán, Jorge Tanus, Lucas Hilardo y varios otros. Es importante señalar que al encuentro asistieron representantes del Partido Verde, el Partido Solidario, Colina, Unidad Popular, el Partido del Trabajo y del Pueblo, como así también referentes del Partido Nueva Acción, Proyecto Sur.